¿Qué pasa? Y había uno, había uno que hacía el tío, que era bocina, había uno que era bocina La voz igual, y la estatura igual Atentí, atentí, que van a trabajar a otro cantino ustedes Bueno señoras, señores, tengo el gusto de presentarles a Inés Fernández Que como siempre, como siempre trae un éxito así, sencillamente, ya de ser... El verevito El verevito, un hit, que show, que cantina, que estrella ¡Vamos a mí! Por una calle de Triana, un morito viene y va, chila, va verde y canela Y las mositas muy curiosas se preguntan, ¿quién será? Si musa, si musa, va El verevito, que es un rubito, allá en el bailo buscó la re Y la mujer para casarse y aquí se busque, será la pie Se viene el verevito por aquí Se viene el verevito por allí Y la que no se esconda morirá por este amor Pues tiene magnetismo en la mirada Este es el verevito, mi calentito Me dice una flamenca de postil Y entonces la babucha se quitó Juntándole al carro de ti Ya hable, hable, titititita, hable, hable, tititita Los pirotos que se bajan por allí Ya hable, 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 titititita, hable, 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 tititita Hacia camelo que no es la panza ¡Vamos a Castaña! ¡Para que sufran los viudos! Pelar la paga le dijeron en Sevilla a los junta Y novia buscó el morito Como a una vieja camelo le dicen todos al pasar Y que las loritos rean Hermutunante, torció el turbante Con la mirada lo hipnotizó Le puso anillos en los tobillos Y pa' su tierra se lo llevó ¡Baja la jaula, baja la jaula! ¡Baja la jaula, baja la jaula! ¡Baja la jaula, baja la jaula! Se viene el verevito por aquí Se viene el verevito por aquí Si la que no se esconda morirá por el de amor Pues tiene maletismo en la mirada Este cedero he visto una lente, me dice una flamenca de gozín Y entonces la barucha se quitó, ¡uh! ¡Cabruzó el gato! ¡Dájame, hábito! ¡Dájame, hábito! ¡Un loquí loco, un grande por allí! ¡Dájame, hábito! ¡Dájame, hábito! ¡Vaya, camelo, que se gasta el mozada! 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 ¡Muy bien! Bien, señoras, señores, todo un elenco de artistas, todo un elenco de técnicos, todo un elenco de cocineros Han trabajado para ustedes, con todo ahínco, con todo amor Esperamos que este espectáculo les haya agradado Porque así lo pensamos, lo montamos y lo ponemos en el aire Señor y señor, esto fue todo por hoy Pero mañana más, mucho más Siempre pensando en ustedes Señor y señor, terminamos bien este día Abuelo y abuelo, siempre nuestro corazón Y para ustedes, chiquilines ¡Vositos a los leyes! Esta fue la cantina de la alegría Ya nos vamos, buen apetito Nos vemos ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.